La ciencia es cardiología, endocrinología, todo lo que ustedes quieran. Abarca la ciencia chipetónica. Y Winslow Poshley, el más cachorrito, ¿qué hace falta entre esos tres? Acciones, acciones, actuaciones, decisiones, obra, creación. Por eso su contrapartida es Macri Xochitl, sin coflor, la mano. Todos tienen su pareja, no crean que están solos. Todos se casaron, tuvieron muchos hijos, que son las ciencias. Fíjense, así se enseñaba allá en el Huicatari, en la Casa de los Cantos y de la Danza. Bueno, nada más quiero dar un bosquejo porque la plática no es de los cuatro, descanté pocas. La plática nada más es de qué es Alcoa y qué está pasando ahorita, y de por qué estamos así y qué nos espera en un futuro. Pero no vamos tan lejos, llegar al 12. Se ha hablado mucho del 2012. Se ha empezado a decir, porque se ha empezado a ver. Muy bien, entonces aquí vemos la ciencia Quetzalcóatl. Cómo fue, imaginen ustedes que esto, muchos dicen, ¿cómo lo hicieron si eran indios o retebrutos? Y mucha gente cree que lo hicieron en un año o en 10. Y esto está hecho, dentro de este está otro. Y dentro de ese otro está otro. Y dentro es otro, y otro, y otro. De tal forma que el más pequeño está a cielo, a flor de tierra, y es pequeñito. Y encima de ese 52 años, lo expliqué anterior, se puso uno, y después otro, y después otro. Y cada vez se fue perfeccionando. Esto está perfectamente orientado. Aquí registran las cuatro esquinas del universo, los cuatro rumbos, las cuatro temperaturas, los cuatro colores, las cuatro razas, los cuatro sabores. ¿Cuáles son los cuatro sabores? Dulce, salado, amargo y ácido. Los cuatro etapas del hombre. Niñez, adolescencia, adultez y senectura. Los cuatro ciclos de la mujer. Limpieza, esterilidad, fertilidad y probabilidad. Cuatro por siete, veintiocho, una lunación. Aquí todo está registrado. Pero fíjense que está registrado de una forma magistral. Que está tan perfectamente bien orientado, que registra fenómenos astronómicos, como los solsticios y los equinoccios. ¿Qué pasa en los equinoccios? El sol perfila este ángulo. ¿Y cuántos son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un número esencial en el cálculo astronómico. Este nueve se refleja en las alfardas de la escalinata, o sea, en este muro. La siguiente. Aquí está. Mucha gente va a presenciar ese fenómeno. Casi, casi es mundial. Es bien conocido. Viaja desde países tan lejanos para presenciar ese fenómeno. Vean ustedes. Aquí está la alfarda. Perdón. Aquí está la alfarda. Este es el ángulo. Y entonces el sol, al pasar por aquí, proyecta la sombra. Estos triángulos se reflejan aquí y va descendiendo la serpiente desde arriba. Esta sombra empieza de arriba y va bajando. Y cuando baja, se dice que ha caído la energía cósmica. Aquí está el asunto. El asunto se parece sencillo. ¡Ay, qué chistoso! Sí, sucede solamente dos veces al año. En el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño. ¡Dos fechas!